En este contacto diario y el día de hoy, reiterar que hoy es viernes, 3 de abril del año 2020. Nosotros, pues, pronto, como siempre, de alguna manera, contribuimos a llevar cierto aliento a través de este espacio, que es lo que hemos estado haciendo nosotros desde que hemos estado, verdad, combinado a hacer el programa desde nuestra casa. Agradecer, como siempre, a la parte ejecutiva de este grupo Tenedor, que nos ha escatimado esfuerzos para lograr que nosotros, todos los productores, los programas que salgan al aire con ese único objetivo de seguir llevando orientación e información a toda la población a través de esta planta televisora. Ya está con nosotros en la línea telefónica el doctor Emanuel Tejada, quien es diabetórico. Como saben ustedes, la gran cantidad de personas afectadas a la diabetes que tenemos en San Francisco, en el país y en el mundo. Y yo creo que es oportuno el momento para conversar con el doctor Emanuel Tejada y llevarle algunas orientaciones que son importantes, sobre todo en el manejo, en este momento, desde su casita, sobre todo con este problema de salud, que es uno de los más vulnerables ante este virus que afecta a la salud. Así que saludamos y le damos la bienvenida. Y agradecer al doctor que está con nosotros a través de la línea telefónica. Doctor, saludos y bienvenidas al contacto diario. Muchas gracias, Víctor, por la invitación. Y para nosotros es un honor hablar a los pacientes de diabetes, principalmente, ante esta gran pandemia, ya que es una de las principales enfermedades que actualmente está conllevando a descontrol, tanto de los diabéticos como de las personas que no tienen diabetes sin pretención y otras condiciones clínicas. Así es, doctor. Quisiéramos, doctor, que en este momento usted le dijera a esa gran cantidad de pacientes que en este momento tienen ese problema, que son diabéticos. O sea, ¿cómo esos pacientes diabéticos, doctor, se pueden manejar desde su casa? Porque la situación en este momento es difícil de que puedan escudir a su médico de manera rutinaria y como establecen ustedes los diabéticos. ¿Cuál es la manera de cómo ellos pueden manejar de manera estable la diabetes desde su casa? Bueno, la primera recomendación para los pacientes diabéticos, tanto para los tipo 1 como para los tipo 2. Ustedes saben que los diabéticos tipo 1 generan de son niños y adolescentes. Y es que los padres tengan en su casa suficientes tirillas para hacerle control de la glucosa, tanto en ayunas, antes de la comida y antes de la cena. Ya que los niños con el ausentismo escolar van a estar más en la casa y pueden estar ingiriendo más alimentos. O sea, deben tener la insulina siempre a mano con suficiente cantidad para poder administrar y llevar el monitoreo. O sea, que la primera recomendación, tanto para los tipo 1, es que tengan tirillas para auto-monitoreo, que tengan suficientes medicamentos como la insulina para su tratamiento y que traten de hacer actividad física en la casa, de planificar un día completo tanto de educación como de actividad física y que los alimentos sean saludables, que puedan fortalecer el sistema inmune. Ya que los tipo 1, al ser niños y adolescentes, tienen la capacidad de contraer infecciones un poco más fáciles que las personas adultas. Ahora, para los tipo 2, son las mismas recomendaciones de tener sus medicamentos antibióticos solares, de tener tirillas de autocontrol y monitoreo y también de llevar una alimentación saludable y de hacer ejercicios aún sin salir de casa. Hay muchos ejercicios que se pueden realizar para poder mantener el cuerpo en movimiento. Como lo recomiendan las tías, 30 minutos de ejercicios al día pueden ser favorables para ir saludables. Doctor, es en cuanto a la medicación, las recomendaciones, pero hay en esta situación que es muy difícil que vive el país, por ejemplo, en cuanto a la alimentación, que pudiera haber cierta alteración, ¿cómo los pacientes diabéticos pueden manejar esa parte en cuanto a lo que es la alimentación? Sí, mira, siempre en la consulta ha sido un problema con las personas diabéticas porque sufren de mucha ansiedad por los alimentos prohibidos, por los alimentos que ellos no pueden comer. Entonces, en este momento donde hay tanta noticia, donde hay tanta preocupación, los niveles de ansiedad pueden hacer que una persona tenga más deseo o más ansiedad por comer. ¿Qué es lo recomendable? Bueno, que las personas puedan tener en sus casas alimentos saludables, y frutas, vegetales, granos, porque mientras más saludables son los alimentos que ellos tienen en casa, pueden escoger uno de esos alimentos y no van a estar tentados a consumir los alimentos que les suben más los niveles de azúcar, como los refrescos, yo les recomiendo que no los compren, que no compren jugos, que no compren refrescos, sino que puedan tener las frutas de acceso libre y los granos, y que puedan hacer una comida balanceada. En la consulta siempre les enseñamos a los pacientes, y ellos saben lo que deben comer, por lo que pasa es que a veces tienen la particularidad de comer a escondidas cosas, pero deben saber que un mal control del azúcar en estos momentos conlleva a que al no estar todas las emergencias abiertas, o no estar la persona con un temor de acudir a las emergencias, deben controlarse en su casa, a la mayoría de mis pacientes lo he estado controlando ya vía telefónica, con su auto monitorero en la casa, porque siempre se les recomienda decir que no se descarta, porque son más propensos y más vulnerables, y en estos momentos de crisis que está viviendo nuestro país y nuestro mundo, es perfecto. Doctor, por ejemplo, cuando usted habla de crisis, ¿cuál es la recomendación que usted le hace a un paciente que se vea en un momento, por ejemplo, de crisis producto de la situación de salud como la de la diabetes? ¿Cómo manejarlo, doctor? Claro, si no es una crisis de edad que amerite, ¿cómo manejarlo a crisis con esta situación? Bueno, el término crisis en varias formas, por ejemplo, los pacientes que me han llamado, o los que tienen crisis de glicemia, todavía se están atendiendo vía emergencia, sin temor, porque los niveles de azúcar pueden ser peores que en contraer el virus. Entonces, deben ser manejados en emergencia. Si usted tiene los niveles de azúcar en 400, 500, y no tiene un médico, o no está, tiene mucho después de su última consulta, debe acudir por emergencia para que se hidrate y se le pongan los medicamentos adecuados, y en comunicación con su médico, ajustar el tratamiento. O sea, el miedo a salir a la calle cuando hay una crisis de hiperglicemia no debe ser mayor, porque siempre deben ser las prioridades de la vida. Un paciente con hiperglicemia, si se queda en su casa y no recibe atención médica, puede conllevar a un desenlace fatal. Entonces, se están atendiendo todos los pacientes y todas las crisis actuales. Se están también manejando, aparte de las infecciones por coronavirus, o sea, que las emergencias por cardiología, las emergencias por diabetes y endocrinología, se siguen atendiendo igual, claro, con precauciones, y que la mayoría, si se puede comunicar con su médico de base, pueda recibir las orientaciones vía telefónica o vía web, para poder aminorar esas complicaciones. En otro término de la crisis, es la crisis de ansiedad, que los pacientes diabéticos, todo lo que les produzca ansiedad, puede llevar a niveles elevados de azúcar. Entonces, hay que saber manejar esta parte también, por lo cual algunos, yo he tenido que recomendarles la ayuda psicológica también, y tenemos un equipo de que pasamos los contactos para que las personas puedan recibir orientaciones también psicológicas, para que ese efecto de estrés y esa carga de información que los pacientes están decidiendo no le afecten sus niveles de azúcar y sus niveles de glucosa. Muy bien, doctor, finalizando, ya sintetizando, los pacientes diabéticos que tengan sus medicamentos a mano, que traten de llevarlo al pie de la letra. En cuanto a la alimentación, como usted acaba de decir, que ingieran los alimentos que recomienda su médico, nada de colorante, nada de refresco, nada de jugo, que tenga colorante, nada de eso para evitar, ¿verdad?, que pueda ser una crisis, que lo pueda unir a una emergencia, y eso todavía puede ser más peligroso, porque se expone a poder ser, a contagiarse de este virus por la condición especial que tienen los pacientes, que son de los más vulnerables en este momento ante el virus. Sí, las recomendaciones para los pacientes diabéticos siempre son las mismas, porque las infecciones por coronavirus es igual que una neumonía, porque una infección que le puede dar a un paciente que en una circunstancia fuera parte del coronavirus, siempre que un paciente diabético tenga una infección, ya sea casi intestinal, urinaria o respiratoria, va a presentar niveles fluctuantes de azúcar. Todas las infecciones y todos los problemas al diabético le son mayores, por su condición inmunosupresiva, por su condición ya de ser diabético. Las recomendaciones siempre son las mismas, el pilar del tratamiento de la diabetes, educación, tratamiento, ya sea insulina o antibióticos orales, el hacer ejercicio y la dieta. Ahora, con esta situación, deben estar más fuertes esos cuatro pilares para que la salud del paciente diabético no se caiga y no se desmorone. Porque usted sea diabético, no tiene el virus, puede contraerse más fácil. Ahora, si usted contrajo la infección, será más difícil el pasar por esa situación. Doctor, pues gracias de verdad por atender a esta llamada que le hicieron para llevar estas solicitaciones a esos pacientes diabéticos que son muchos y que realmente necesitan ese tipo de detención en medio de esta situación que vio el país afectado con esta pandemia que es el COVID-19. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Bueno, pues muchas gracias a ti por la invitación y estamos siempre a su orden para lo que podamos ayudar en todo lo que sea relativo a los pacientes diabéticos. Gracias, doctor. El doctor Emmanuel Tejada, el diabetólogo, estuvo con nosotros a través de la línea telefónica llevando esas orientaciones en este momento. Así como tienen que ser los pacientes diabéticos disciplinados, ya el doctor lo decía, quedarse en su casa es el mejor medicamento por lo vulnerable que es el paciente diabético, así como el paciente que tiene problemas cardiovasculares y otros pacientes que son muy vulnerables a este virus, sobre todo si se expone. Así que a quedarnos en nuestra casita, sobre todo especialmente a partir de este momento donde el gobierno una vez más pues ha extendido el estado de emergencia en la República Dominicana y la cuarentena por unos 15 días más. Así que a más.